Madonna, Maluma Bitch I'm loca Y yo loco loco Bésame la boca Y tu que me das Y yo te provoco Por eso no te vas Llegó a la disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y nada la intimida Es que la mas dura Solo utiliza Chanel Que lo combina con su joya caritiel Dice que su ex novio la dejó por infiel Le gustan menores como yo se le ve Mira Como se mueve Como me baila Como me tiembla Como se mueve Como me baila Y me entretiene Bitch I'm loca Y yo loco loco Bésame la boca Y tu que me das Bitch me gustas Y yo te provoco Mucho que me asustas Por eso no te vas Quiero ser tu perra También tu bebecita Luego no te quegues Cuando muerdas a boquita I'd like to be on top Ver como te exigas Luego no te quegues Cuando muerdas a boquita Hey Bitch I'm loca Loco 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 Ella es mi loca loca Y yo soy loco loco Bitch I'm loca Loco 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 Pero si me pide Yo soy loco loco You may be young and hard I'm not so sure That you can manage This type of entertainment I've had a land boy or two That was a bit of damage Somehow I think you like that And see if you can last Forget about the future And we have no past And like the way you move You know you're just my type I guess you like it crazy But it's alright Mira como se mueve Como me baila Como me tiende Estrada tranquila Como se mueve Como me baila Y me entretiende Yeah yeah Bitch I'm loca Y yo loco loco Bésame la boca Y tu que me das Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Bitch I'm loca Loco 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 Ella es mi loca loca Y yo soy loco loco Bitch I'm loca Loco 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 Pero si me pide Yo soy loco loco Bitch I'm loca Y yo soy loco loco Ella es mi loca loca Y yo soy loco loco Bitch I'm loca Loco 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 Pero si me pide Yo soy loco loco So nice to meet you Mr. Safe So nice to meet you This is crazy Where do you want me to put this? Um, you can put it inside Housewife No one can no Do you want me to eat?